¿Qué tipo de conversación, qué tipo de charla están teniendo? Interesante, divertida, aburrida, triste. Estos son cuatro adjetivos que usamos normalmente, más de lo que nos damos cuenta. Es que nosotros vamos hablando sin ir analizando lo que le hicimos, pero si lo pensamos, nos damos cuenta la cantidad de recursos y la cantidad de vocabularios que vamos usando sin darnos cuenta. Es mucho más interesante ver a los japoneses decir Tsumaranai que decir Tanoshi, que es divertido, porque Tanoshi siempre es como, ¡ay, Tanoshi! Es como más estándar, estereotipo, ¿no? Más de, ¡yéjú! ¡Happi! No, como más, ¡yéj! Es más la cara de alegría, ¿no? En cambio, Tsumaranai es más divertido verlo porque es como se usa. Aunque un japonés sepa que no estás utilizando en la expresión correcta del verbo, pues si tú le dices Amigasuru o Amigasiteiru, él va a saber que está disciendo porque quiere decir que llueve, que está lloviendo. porque entiende los códigos, hace lluvia, hace lluvia, está haciendo lluvia, es como si nos dijera a nosotros algún extranjero que no habla español, intenta hablar español, nos dijera que está haciendo lluvia, se está lloviendo y alguien te dice que está haciendo lluvia, entonces que le vas a decir, ah, que quieres decir, no entiendo, no, tu directamente sabes que está diciendo que está lloviendo, aunque no te diga que está lloviendo, sino que está haciendo lluvia, pues lo mismo va a pasar con el japonés.